El estudio de la evolución del comportamiento del ser humano y su capacidad de modificar y adaptarse al medio ambiente siempre ha generado muchas hipótesis y teorías para intentar explicar cómo éste se ha adaptado a estos cambios. Muchas disciplinas tales como la arqueología o la informática han tratado este tema, cada una proponiendo diferentes técnicas, metodologías y maneras de observar y explicar estos comportamientos. En los últimos años, por el contrario, las diferentes disciplinas han empezado a dialogar y gracias a un importante financiamiento del Ministerio de Innovación y Ciencia por la Investigación de Base, en el último trimestre de 2010, un grupo de 60 científicos organizados en 11 grupos de investigación de 7 instituciones españolas diferentes unieron sus experiencias, entusiasmo y esfuerzos para afrontar la idea de un nuevo reto, que se convertiría, después de un largo y articulado proceso de evaluación y selección, en una realidad. Simul Paz se desarrolla en siete casos de estudio. Caso de estudio 1. Gujarat, la India. Su propósito es explorar la evolución de comunidades cazadoras-recolectoras a agrícolas y ganaderas en el contexto semiárido del norte de la India. Mi nombre es Carla Lancelotti. Soy un profesor postdoctoral de investigación en la institución Milay Fontanals de la CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros creemos que para explorar el sistema sociológico, los circunstanciales marginales son el mejor tipo de circunstancia para trabajar en el mundo. Y esto es porque en estos circunstancias pequeñas cambios de cualquier tipo son mucho más visibles, y tiene un mayor efecto en la parte natural y la parte social del modelo, que en otros tipos de ambiente. Por este motivo, hemos elegido el norte de Gujarat como el área de estudios de la ciudadana, porque el norte de Gujarat es un ambiente maravilloso maravilloso con la seasonación marcada, representada por las montañas de montañas de montañas. Casa de estudio 2, Patagònia, Argentina. Estudia el origen de la etnicidad para explicar la diversidad y la conformación étnica de las poblaciones indígenas en Patagònia. Yo soy el Joan Anton Barceló, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estoy formando parte del Grupo 6, soy el investigador principal del Grupo 6, y la mea especialidad es la arqueología y las aplicaciones informáticas dentro de la área de la arqueología. Partiendo de esto, vamos integrar una serie de arqueólogos, grupos que algunos no conocían pero que habíamos llegado, algunos informáticos, algunos grupos que ya venían de esta xarxa de Cano Sociofísica, y a partir de aquí va surgir la sinergia y los intereses comunes en diferentes grupos. Grups que a primera vista podrían semblar muy similar, pero que a poco a poco se va demostrar que tenemos muchas cosas a hacer conjuntamente. Caso de estudio 3. Tierra del Fuego, Argentina. Se centra en los mecanismos de cooperación social en la historia de la Sociedad Cazadora-Recolectora de la Civilización Llámana. Tierra del Fuego, como sabéis, está en el extremo sur de Sudamérica. Trabajamos concretamente en la costa norte del Canal Vígel. En lo que respecta a los llámanes, que es la población que estudiamos arqueológicamente, se trata de grupos cazadores-recolectores-pescadores, nómadas, que viven totalmente de cara al mar, tanto en lo que respecta a su dieta, basada, como veis aquí, en pinípedos, aves, guanacos, interrestres, pero básicamente peces, moluscos y ocasionalmente cetáceos. Disponen de una tecnología náutica que es muy importante, que es la canoa, que es la que les permite este nomadismo constante por el territorio. Y bueno, la población está documentada en torno al 7.000 antes del presente, hasta su desaparición social y física en el siglo XX. Caso de estudio 4. Siria. Su finalidad es definir los modelos de intercambio de obsidiana y su evolución en el tiempo. Me llamo Juan José Ibáñez y soy investigador científico en la institución Mirai Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, el grupo nuestro trabaja sobre los orígenes de la agricultura, de la ganadería y los primeros poblados estables en Próximo Oriente. Ese es un cambio muy importante en la historia de la humanidad, que pasa de ser cazadora, recolectora y nómada, fundamentalmente, a asedentarizarse y a comenzar a producir alimentos a través de la agricultura y la ganadería. Caso de estudio 5. Uzbekistán, Asia Central. Estudio el concepto de oasis y su dinámica como expresión de la interacción entre las comunidades sedentarias agrícolas y los nómadas ganaderos en Asia Central. Mi nombre es Sebastián Stride. Soy arqueólogo, miembro del grupo G4. Estoy trabajando en un estudio de caso en Central Asia. Y, al mismo tiempo, estoy trabajando en relaciones internacionales para el proyecto como un solo. Con oasis, deserts, steppes, montañas, todos ofrecen diferentes potenciales para las estrategias de uso de la tierra. La región ha sido caracterizada en la historia de 5.000 años por dos tipos principales de uso de la tierra. En la primera parte, nomadic pastoralismo, y en la segunda parte, irrigación de la agricultura. Caso de estudio 6. Explora los modelos de transmisión y difusión de la agricultura en Europa. Neucesern, persiste. El Neolítico tuvo origen en el Oriente Próximo, donde fue uno de los puntos del mundo en que se volvió la agricultura. SimulPast, creo que es una gran colaboración entre diferentes instituciones en España, algunas de las ciencias computacionales o la física, y otras de la arqueología y la antropología, todos trabajando juntos y tratando de simular lo que sucedió en el pasado y cómo. Mediante estos siete casos, SimulPast pretende alcanzar y desarrollar un innovador marco interdisciplinario para simular las sociedades antiguas y su relación con las transformaciones del entorno. Mi nombre es Victoria Reyes García y estoy trabajando en el grupo Team 5, que es la especialización de la etnoecología. Empezamos a las sociedades actuales, pero creo que esas sociedades que vivían en el pasado tuvieron comportamientos similares a los que tenemos ahora. Así que intentamos ver qué podemos aprender de las personas que vivían ahora y manejaban las escuelas, cómo esto puede informar las cosas que vemos en el recorrido arqueológico en el pasado. Soy Xavi Rubio, investigador postdoctoral del Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, y represento el grupo G7 del proyecto SimulPast, que está encapsulado por el Barcelona Supercomputing Center. El nuestro grupo está especializado en simulación en entornos de prestaciones, como el superordinador que hay aquí darrere. Entonces, el objetivo o la tasca del nuestro grupo es crear models de simulación útiles para la arqueología y que facin ser toda la potencia de este tipo de computación de prestaciones. Soy José Antonio Noguera, soy el director del grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional. Dentro de SimulPast representamos un poco el grupo de sociólogos, el único grupo de sociólogos que participa en este proyecto. La complejidad de los fenómenos sociales es tan elevada que solo mediante modelos informáticos con una cierta potencia computacional podremos dar cuenta de ella. Pertenezco al grupo de investigación de inteligencia artificial de aquí del Departamento de Tecnología de la Universidad Pumpeu Fabra, que está dirigido por el profesor Héctor Gevner. Lo que nosotros aportamos diferente es una visión al problema de cómo animar a esos agentes en nuestras simulaciones. Es diferente en el sentido de que los vemos no como minipersonas, sino como entidades independientes que tienen que tener un cierto grado de autonomía. Lo más importante es que el comportamiento que se puede observar en estos agentes en las simulaciones viene regido por un modelo formal que está definido en términos de las capacidades que tienen esos agentes de interactuar con su entorno, qué es lo que quieren conseguir y qué medios a su disposición tienen para conseguir esos fines. Yo me llamo José Manuel Galán, soy profesor titular de la Universidad de Burgos y mi área de especialización es el área de organización de empresas en ingeniería de organización y fundamentalmente estamos especializados en modelado y simulación de sistemas complejos. Dentro del proyecto estamos encargados fundamentalmente de la parte de modelado, análisis y verificación y validación de los modelos realizados. Es una oportunidad fantástica para profundizar en la metodología. Nosotros nos dedicamos a modelado basado en agentes y a la simulación social y bueno, yo creo que en España ahora mismo no hay ningún proyecto de una envergadura similar que trate de esta metodología. Eso por un sitio. Y luego además tenemos una vocación interdisciplinar muy fuerte. O sea, la posibilidad de trabajar con otras disciplinas y enfrentarnos no solo a nuestros problemas sino a los suyos, pues para nosotros es un desafío. Con ello se podrá abrir un nuevo camino interdisciplinar para intentar expresar las ciencias sociales en un lenguaje formal, más fácil de probar y de contestar y al mismo tiempo ayudarnos a una mejor comprensión de nuestro presente y quizás a crear una planificación más sostenible para el futuro. Mi nombre es Marco Madella y soy el coordinador del proyecto Simulpass Consolidere Ingenio que comenzó el año pasado. Creo que el Simulpass es un gran proyecto relacionado con ideas fantásticas y grandes desafíos, en el sentido de que es uno de los pequeños proyectos que efectivamente ponen a los científicos de la humanidad, y de la física, matemática, sociales sociales y demás, tratando de realmente obtener un framework que es transdisciplinario. Así que el mayor desafío sería tener a todas estas personas hablando juntos para entender lo que es el comportamiento humano y el constructo social de nuestra especie. Simulpass, proyecto Consolidere Ingenio 2010, que durante los próximos cinco años mirará de construir una metodología de trabajo inédita para explorar. Bienvenidos al proyecto Simulpass. Más project. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.